Nos acompaña en este bloque Cecilia Acero, una de las escritoras peruanas más importantes en la actualidad. Bienvenida Cecilia Tecnología y Negocios, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juan José? Feliz de volver a verte después de tantos años, después de de la pandemia. Claro que sí, bueno, y y felicitaciones de antemano porque este has tenido mucho éxito con tus libros, tienes una gran este legión de seguidores y seguidoras, ¿No? Y y ahora estás innovando, ¿No? Con los talleres de literatura. Cuéntanos un poco de este emprendimiento que tienes. Bueno, estoy dictando talleres de literatura con el Fondo de Cultura Económica del Perú y lo que hacemos es este hacerlo vía Zoom para que esté disponible a a todo el país. He tenido alumnos, ya ya tengo dos años con los talleres, he tenido alumnos de provincia, inclusive de de otros países, y hacemos este dos versos por semana, hora y media, son ocho sesiones, y bueno, este mes que viene, el tres de mayo empezamos con el taller de fantasmas en la literatura, además los alumnos elaboran un cuento que lo publicamos virtualmente y después se hace la presentación de de libro virtual. Claro que sí, Cecilia Acero es una experimentada, además que a pesar de ser joven, Cecilia Acero tiene buena cantidad de libros, ¿Cuántos títulos tienes, Cecilia? Nueve ya. Nueve títulos, cada uno más famoso del otro, Chica Cafeína es uno de los libros más con mucho con mucho éxito editorial, ¿No? Este es libro para jóvenes, ¿No? Para para jovencitas, ¿No? Eh, también tienes esto que ha sido también un éxito espectacular, que es la doctora Colmillitos y el bosque de los monstruos, ¿No? Esa es literatura, eso es para más chicos todavía, ¿No? Sí, eso es para primaria. ¿Cómo así te ha sido, este, enfocando en un en un segmento tan importante que es nuestra juventud, nuestros niños, el futuro del país está en tus manos? Bueno, lo que pasa es que que este yo empecé haciendo literatura juvenil, pero con el tiempo fui explorando la la literatura infantil también, y me me gusta mucho experimentar con el cómic, con lo gótico, distintos temas, entonces saqué mi primer libro para plan lector hace algunos años, que fue Plastilina Rock, no sé, te acordarás de Plastilina Rock, y entró muy bien a los colegios, y a partir de ahí, bueno, me di cuenta que que la literatura escolar me iba bastante bien, me sentía otra vez chivola, sacaba esa niña que tengo dentro, que es bien grande, entonces, este, la comunicación que tengo con con mis lectores es súper fluida, cada vez que los voy a visitar a sus colegios me reciben con mucho cariño, y y bueno, durante la pandemia también estuve haciendo visitas a colegios por Zoom, ¿no? Y hice visitas al norte, al sur, estuve en muchas provincias virtualmente, y y me dio mucho gusto que los chicos, pues, a pesar de la situación, siguieran leyendo. Claro que sí, eso es algo que debemos destacar, ¿no? Primero, el compromiso que tiene Cecilia Acero con los niños, con la juventud, ¿no? Y sobre todo con el hábito de la lectura, ¿no? Esa actividad que cada vez es menospreciada, ¿no? Por las nuevas generaciones que se alejan de los libros, quizás si se acercan más a la lectura digital, a estar escribiendo a través de un lenguaje del chat, que cada vez son más este, más reducidos, ¿no? Y sin embargo, es importante preservar esta esta actividad, ¿no? Que es tan maravillosa, que es la lectura, descubrir la fantasía, pero también la realidad a través de los libros, ¿no? Eso es sumamente valioso, y qué bueno Cecilia, que estés comprometida, también con el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Y con y con las editoriales con las que trabajas, ¿no? Fomentando no sólo la lectura en el país, sino también comprometida con los más pequeñitos, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, que hayas visitado los colegios aprovechando esto del Zoom, ¿no? De la de las herramientas digitales que nos han obligado en el en la pandemia, ¿no? Pero ojalá que ahora reactives, porque yo recuerdo que has visitado colegios con mucho éxito, ¿no? Y es más, uno de tus libros, se hizo bestseller con el plan lector, ¿no? Cuéntanos un poco de esa experiencia de los chicos de ir al colegio. Bueno, he estado visitando colegios en Lima antes de la pandemia y la editorial me mandó a provincia, me mandó a Arequipa, Tacna, estuve también en Trujillo, y me hacía como cuatro o cinco colegios por día, por lo menos, ¿no? Y la verdad que fue una experiencia súper alucinante ver el cariño de los chicos en provincia, Chica Cafeína tiene su canción, y me recibían cantándola, la doctora Colmillitos también tiene una canción disponible en YouTube y Spotify y todas estas plataformas, y bueno, era realmente muy halagador y al mismo tiempo muy comprometedor porque también me pedían la segunda parte de la historia que la voy a empezar a escribir pronto, y bueno, además te cuento de que ya empezó de alguna manera mi internacionalización porque estoy trabajando con la plataforma de lectura B-Readers, que mide los índices de lectura PISA, y ya tengo mi primera publicación, que es La Magia de Lucy, y que está disponible en varios países, en Chile, en México, en Colombia, en Perú, y en parte Estados Unidos, y creo que más países, pero bueno, ahorita no me acuerdo, pero ya estamos en varios países y siempre en el plan lector, siempre apoyando la literatura, apoyando a los padres y a los maestros. Claro que sí, felicitaciones Cecilia, por ese gran trabajo, por esta novedad, ¿no?, que estás ingresando no solo en el formato tradicional de libros, sino también en nuevas formas de lectura, ¿no?, que es este, súper interesante, ¿no?, sobre todo el nivel de respuesta, porque te permite medir, te permite medir algunas cosas que de pronto, después de la experiencia de leer un libro, no se pueden evidenciar, ¿no?, eso es sumamente importante, ¿no?, y qué bueno que estés trabajando arduamente, y que sigas escribiendo, tienes todavía proyectos por delante, proyectos literarios, cuéntanos al respecto. Bueno, sí, se viene mi primera publicación con Penguin Random House, ya para septiembre más o menos, y es un libro para niños, para plan lector también, que va a traer narrativa con cómic, y se va a llamar Alephi, gatunamente increíble, así que estoy en eso, y bueno, continúo escribiendo con los talleres, y la tesis que ya pronto la voy a presentar también para el Magíster en Periodismo, y a full con un montón de cosas, y muy entusiasmada de que ya se terminó la pandemia, y ahora sí, vamos con todo. Claro que sí, bueno, es esperanzador lo que nos comentas, qué bueno que estés produciendo, de pronto para los artistas independientes, este tiempo de crisis sanitaria, como también social y política, los ha agobiado, hay gente que ha terminado dejando de hacer su oficio, y eso es penoso, porque un país sin una expresión artística, es un país que no tiene cultura, y que no consolida a sus ciudadanos, y por eso eligen a los representantes que ahora lamentablemente son los que nos representan, entonces hay que partir desde la raíz, y desde la raíz viene con la lectura, poniendo en valor a los jóvenes, a los niños, dándoles material, contenido valioso, valioso, en este caso una escritora peruana, muy conocida, con una trayectoria impecable, ha participado de ferias internacionales de libro, ha presentado sus libros en muchos lugares, pero sobre todo esa conexión que tiene con los jóvenes y con los niños, y las niñas, y eso es valiosísimo, valiosísimo para la gente, y qué bueno que Cecilia tenga esa predisposición, atención, que pueda servir de ejemplo para otros escritores, y dice, ay no, yo no voy a ese colegio, ay no, qué será, no, tienen miedo, pues, no, este, y por eso nadie los lee, no, y menos los compran, no, y menos los piratean, no, y por eso existe pues la diferencia, no, que es Cecilia Acero, una escritora con amplia trayectoria, prestigio, no, pero que está comprometida, no, con el fomento de la lectura, con calidad, con contenido de calidad, porque que sus libros son maravillosos, y que qué mejor, atención, los padres de familia de todo el país, que estén ahí, las apafas, no, puedan promover Cecilia Acero a través de sus editoriales, no, y también del Fondo de Cultura Económica, están abiertos, no, siempre a fomentar talleres, fomentar actividades, activaciones, ir a hacer firma de libros, no, qué tan valioso es eso de estar cerca de los niños, ¿no? Es súper importante, porque hay una retroalimentación, hay hasta un feedback, porque me piden, quiero la segunda parte, yo los escucho muy atentamente, y tomo en cuenta todas sus sugerencias para la segunda parte de mis libros, porque de todos modos las voy a hacer, y es muy, muy enriquecedor ver ese cariño de los chicos de todas las edades, porque voy a primaria, voy a secundaria, y realmente es algo que he extrañado mucho durante la pandemia, si bien es cierto, hemos hecho visitas por Zoom, pero el asunto es que cuando voy a los salones de clase, pues firmo también los libros, uno por uno, nos tomamos fotos, hay más calor humano, que lamentablemente por la pantalla, pues no se puede, pero de todas maneras, ahí estamos, inclusive, como ahora todavía no se han reactivado estas visitas, lo que hago muchas veces es que las profesoras me escriben a a mis redes, y me dicen Cecilia, por favor, envíanos un saludo, somos el colegio tal, sección tal, entonces yo, bueno, les grabo el saludito, ¿no? Por ahora el saludito, pero día después los visitaré a todos en sus salones de clase. Claro que sí, eso es este, hay que hacer una invocación, ¿no? A la gente, atención, colegios de todo el Perú, ¿no? Cecilia Acero, una escritora peruana, talentosísima, con una amplia trayectoria, con libros muy interesantes, ¿no? Como Chica Cafeína, como la doctora Colmillitos, ¿no? Que tiene una saga, me parece, ¿no? Sí, ahora la vamos a publicar también. Claro que sí, y se vienen más cosas, así que atención, todos los colegios, ¿no? Que quieran contactar con Cecilia Acero, ella está dispuesta siempre a visitarlos, ¿no? Y también a brindarles talleres de literatura, por ejemplo, este taller que estás, este, estás anunciando, ¿no? De literatura fantástica. De fantasmas. De fantasmas. De fantasmas. De la literatura, sí. Guau, ¿eso da miedo o no? Bueno, la verdad es de que hay todo un mundo por explorar, los fantasmas son un elemento gótico súper importante, hay toda una producción increíble en el mundo anglosajón sobre todo, pero de hecho existe en la en mitologías y leyendas de 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 todos los lugares y es un tema súper amplio, por eso es que quise hacer un taller de ocho sesiones, porque realmente con una sesión no me voy a dar abasto a para enseñarles o explicarles tanto material que hay sobre fantasmas, ¿no? También hacemos análisis de lecturas, de de textos clásicos, de textos que han sido bestsellers, y y vemos la técnica, la técnica, porque mucha gente dice me gusta, me engancha, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, todas estas personas que estén interesadas en escribir, en aprender estas técnicas, ya sea de Lima o de provincia, pues pueden entrar a mi Facebook, arroba Cecilia cero, cero con z, y ahí está toda la información de los talleres, está el WhatsApp, el correo, así que este yo los espero este martes tres, van a ser martes y jueves de siete y media nueve, y siempre pues con todo el entusiasmo de enseñar mis conocimientos, y sobre todo de motivar a mis alumnos, ¿no? Yo a todos los motivo para que escriban, reviso personalmente sus cuentos, los cuentos que se publican en el taller, y estoy siempre a sus órdenes, en todo lo que necesiten para que también puedan convertirse en escritores. Claro que sí, Cecilia, ser una profesora de lujo, ¿ah? Que van a tener atención, padres, familia, ¿no? Si quieren desarrollar destrezas de comunicación a través de la palabra, ¿no? Descubriendo la literatura, y la literatura maravillosa de Cecilia cero, ¿no? Esta es la oportunidad. Además he visto que tienes videos de TikTok, siempre estás ahí interactuando con con tu comunidad. Sí, claro, lo más importante es estar este comunicados todos este a veces no tengo el tiempo que quisiera, pero siempre digo voy a darme el tiempo, y a veces hago en Instagram, también hago Instagram Live, hago TikToks muy graciosos, y a veces me dicen, pero ¿por qué si eres escritora? Pero el hecho de ser escritora no significa que sea una persona pues completamente seria y acartonada, ¿no? Este, soy una persona muy alegre, y también he tenido que buscármelas para alegrármela durante durante los meses difíciles de pandemia. Entonces, por eso decidí entrar con fuerza al TikTok, hacer bromas, y y me gusta sacarle una sonrisa a la gente que visita mis historias, ¿no? Mi o mi Instagram, y que está ahí en las redes, ¿no? Tratar de alegrarles el día con una una bromita en o estos videos que son tan virales en en TikTok, ¿no? Este al principio como que no 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 me animaba, pero ahora ya me he soltado y la verdad es de que estoy súper contenta con con esta aplicación. Claro que sí, el TikTok, ¿cómo cómo te encuentran en TikTok? Como Cecilia Cero. También, en todo estoy como Cecilia Cero con Z, en todo soy arroba Cecilia Cero, pero en TikTok soy Cecilia guión bajo Cero, y ahí van a ver todos mis videos, y y también hago videos con mi gatito, con Atila, este que tiene una cantidad de corazones y vistas, es que es bien bien guapito, es y y me da muchos likes. Claro que sí, Cecilia Cero, ¿no? Con su gato, lo pueden buscar en el TikTok, en todas las redes sociales, ¿no? Atención para todos los padres de familia, eso sería bueno que tú les des un mensaje con la venia de nuestro productor Kevin Lugo, a esta cámara, no le puedas invitar, dar un mensaje a todos los padres de familia del Perú, nos están viendo, costa, sierra y selva, norte, centro y sur, todo el Perú, unido a través de la gran familia de Fuego TV, manda un saludo a la gente, a los padres de familia, y recomiendales que se matriculen en el taller de literatura sobre fantasmas. Bueno, quiero mandarles un saludo a todos los padres, a los maestros, y a todos los chicos que les gusta leer, y invitarlos a mi taller de fantasmas en la literatura, que se va a iniciar este martes 3, y bueno, también invitarlos a leer, porque lo más importante es desarrollar el pensamiento crítico, y eso es lo que hace la literatura, así que sigan leyendo, los espero en mi taller de fantasmas en la literatura, y muchos saludos. Muchas gracias, Cecilia Cero, por tu participación en el programa Tecnología y Negocios, felicitaciones por el gran trabajo que vienes realizando, y los deseos de éxito para esta campaña 2022, adelante, el Perú no puede parar, y Cecilia Cero es un ejemplo de ello, así que, atención, se los recomiendo, recomendado por el programa Tecnología y Negocios, este taller de literatura sobre fantasmas, y recomendado también por Tecnología y Negocios, los libros de Cecilia Cero, que los pueden encontrar por internet, lo pueden contactar a ella, pueden ir a cualquier librería, ahí van a encontrar los libros de Cecilia Cero, una extraordinaria escritora. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Juan José.